Yo soy cantautora en realidad desde los 14 años, todavía en Buenos Aires, a los 15 años fui con ocho canciones a Sadaik, era una nena hoy yo pienso en el pasado, a escribir mis canciones y bueno después no pasó, después me vine para acá, a los 20 años yo ya estaba acá y cambié de idioma y para alguien que es cantautor cambiar de idioma es cambiarle algo muy básico, pero bueno cuando dije bueno si vivo acá voy a tener que escribir en hebreo y así que en los primeros años empecé a cantar en hebreo música, letras, con música es menos problema, la música es el idioma internacional y más amado y bueno al principio eran letras muy básicas y bueno con los años ya es un idioma, el castellano y el hebreo ya los manejo de la misma manera, así que durante 20 años en realidad canté en hebreo. Israel es conocido como en la música clásica, hay grandes músicos, así que estar acá durante tantos días haciendo talleres con músicos importantes, estoy segura que es una gran experiencia, vienen músicos de muchos países a hacer talleres en la Universidad de Tel Aviv que tiene una gran facultad en lo que es la música clásica, así que bueno una envidia, uno también quisiera, fue una gran suerte, estoy segura que los músicos que vinieron van a llevar buenas buenas conferencias. ¿Quién soy hoy? ¿Quién soy? ¿Soy mi voz? ¿O soy mi canción? ¿Quién soy? ¿Cuál es suerte? ¿Quién soy? ¿Va por ti, combienaaa? ¿Cómo buscáis?